¡Mira la flecha! ¡Mira la flecha! ¡La línea se lo veó en el fondo! ¡No! ¡Mira la flecha! ¡Es lo único seguro! ¡Y aquí no hay inquilinos, no hay contactos! No se queda nada... ¡Ya que se haya habido al farrore y llega y pagaba! ¡Nada! todo aquí funciona sin paz oye, en el 80 me fue, ay usted recetó mi amigo de Facebook usted lo que me invitará a unirme a grupos weones como, a mi también me gusta reparar el vino el coquillo rojo más bonito de blanco pero bueno, dos alado, dos alzú yo no lo he querido yo lo he muerto no lo he equivocado no lo he equivocado Al viejo colorado de la cola larga para abajo, eh. Aló, jefe, oye, digo, ¿no es aquí? ¿Puede que nos mandamos para abajo del viejo colorado de la cola larga del tridente? ¿No? Disculpe, no, sí, yo me pillo. Fue un lapso, mira, no, yo me pillo, porque yo le digo ya. Tres mensajes de texto. Dice, dirija hasta la oficina del cielo más cercana, recibirá las llaves del reino, la vida perpetua, etc., 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 adentamente Dios. ¡Oh! 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 ¿Está encargado en el cielo? ¿Dónde si no estás en la calle México? ¿De mí cómo fue que se venga a hablar con Poculín? No se ríe, no me diría nada, bueno, y me fue así empoliado. Dicho que fue con la mesa, fue ahí en la Oteña. Aquí estamos en el cielo Y a mí, por mi buena presencia Me dejaron acá en recepción Y los vamos yo todavía para allá Porque están haciendo la pieza Están derratizando, camiando las sábanas Y echó el ratón de impolinaria Aquí no se le haga nada Aquí son sus dos penitencias Aquí estamos en el Estado ¿Qué pasa, madre? ¿Qué pasa? Oye, en la taqueta no pones nada Hay gente conocida Mira que el estrellante Marcos Sandito Minami con la banda Es que nadie le ha dicho Que no salió en accidente Mira que está ese chiquitito Que está vestido de colegial Andrés Sandía Mira que está vestido de colegial Mira que está vestido de colegial Está vestido de colegial Arrayando la paja ¿Qué pasa, doctor? Lo que está Ya, por favor Está comunicando con Don Jaime Sí Vende el chuxero Está para cagar Mira que está allá Julio Rossi Está fumándose la vestida No hay una vestida de colegial Estoy muy chiquitito de colegial Es muy grande, hombre chico, puro instrumento. ¡Eres fiesta aquí del cielo! Oye, oye... Oye, ¿al que no me dio, güey? Es arretar con agua esta barca. ¡Calla, eres Dios! Oye, ¿al que no me dio, güey? Por eso, hombre, hombre. Ahora que estoy muerto me descuenta. Ahí están los caminos. Ahí están las avenidas. Ahí están las luces. Ahí están los trenes. Ahí están los computadores. El chile carro en inglés. Es que Dios me la juega con la rubé. ¡Así es!